Yo creo que hasta aquí, ¿no? Más cerca de aquí, posible, ¿no? O que quieres un trozo aquí para que te venga un alto, que te vas a pasar. ¿Cómo es mejor? ¿Puedes venir hasta este lado del pasillo? Nosotros podemos pasar por aquí si tenemos que hacer algo, coger... La pregunta es si quiere un trozo para pasar y el muro lo hacemos aquí, o que esto después irá plano aquí y habrá el muro. Pues yo pondría hasta aquí y que podamos pasar un poco... Para trabajar y hacer más cómodo es mejor hacerlo aquí. Para trabajar y trabajar, tienes más espacio. Es más cómodo. Y para después verlo, te viene a una altura así, también puedes que des la vuelta a este... Vale, lo que estáis viendo, gente, queremos compartir con vosotros que construir un santuario no es fácil, es muy bonito, creativo, pero claro, siempre pensando en que no hay dinero, pero en el bienestar de los animales. Si os veis un poco esta zona, es todo piedra, mis compañeros que son súper jugantes y mis compañeras que están aquí, que también las hay, están picando la piedra, fíjate, mira lo que está haciendo, para que los peces que son rescatados tengan la mejor de las casas. Pues esto tiene, mira la profundidad que tiene, mira, pronto lo vemos con esta hierba, mira. Y todos están hechos igual de profundidad, ¿eh? Y esto lo está haciendo, lo ha hecho esta persona de aquí, que ahora está grabando, que aquí todos hacemos de todo, no sabemos... Multiusos, multiusos. Eso es. Mira, esto tiene profundidad, mira. Vale. Pero ocurre una cosa, lo que está haciendo Josep, ahora tenemos que romper tanto, que son muchos recursos... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y ocho ha tardado una hora y media, casi dos horas. Casi dos horas, sí, sí. Quiere ser dos horas, ¿no? Y luego lo peor de todo es que ahí hay que meter un cemento que va a abrir la piedra y ese cemento vale 80 euros cada saco. Cada saco, y es de 30 kilos, de 30 kilos. Vale, entonces él me ha dicho que solo para romper la roca, ¿sería cuánto? Puede ser que yo diría, ojo, unos 400 euros de cemento solo. Vale, pues no tenemos. Como no tenemos, tenemos que abortar esto y estamos buscando otras soluciones para que sea más económico. Le estáis en los peces desplazando. Va a ser que vamos a coger por aquí también y vamos a levantar. En vez de ir para abajo... Y le ponemos hasta aquí. Por aquí más o menos. Vale, entonces... No lo desigual, nos ha dicho. Para que sea como la naturaleza, con formas curvas. Luego otro compañero, que es Manolo, que es uno de los más soberbes de aquí, que son ellos todos los que están viviendo y cuidando el santuario, lo que nos ha dicho que nos gusta mucho la idea es que pongamos un cristal o un metalclinato para que tengan los peces como una ventana a todas sus tierras. También va a valer mucho dinero porque es un cristal gordo que tiene que aguantar toda la presión del agua. Entonces puede ser que también tengamos que abortar por cuestión de dinero. Ideas las hay, ganas también, dinero no. Pero bueno, iremos haciendo lo mejor que podamos con los recursos que hay. Muchas gracias y os seguiremos enseñando cómo construimos el estanque de los peces rescatados. Adiós. Oye, está como...